En contra de mi pobreza sigo luchando En contra de mi tristeza sigo cantando Hay que buscarle lo bueno a las cosas malas Que mientras tengamos sueños tenemos alas Voy a colgar la luna entre tu rebozo Voy a pintar en mi alma tus lindos ojos Voy a cantarle y canto pa' que no extrañes Lo mucho que te quiero por si no sabes que eres tú Esa luz de madrugada Ese abrazo que me falta Donde viven esos sueños Que de niño fui guardando Por encima de mis miedos Porque eres tú Mi alimento, mi guarida Medicina pa' mi herida Y mi santo predilecto Eres lo mejor que tengo Regalito que me dio el cielo Voy a colgar la luna entre tu rebozo Voy a pintar en mi alma tus lindos ojos Voy a cantarle y canto pa' que no extrañes Lo mucho que te quiero por si no sabes que eres tú Esa luz de madrugada Ese abrazo que me falta Donde viven esos sueños Que de niño fui guardando Por encima de mis miedos Porque eres tú Me alimento, mi guarida Medicina pa' mi herida Y mi santo predilecto Eres lo mejor que tengo Regalito que me dio el cielo Regalito que me dio el cielo Nunca imaginé Nunca imaginé Que un amor tan imposible Carahue a mi puerta Nunca imaginé Por azar o por ventura La pasión que se despierta Sin saber Que siempre te he tenido Y nunca me di cuenta Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Me dijiste vida mía Lo que piensas Nunca imaginé Que un amor tan imposible Carahue a mi puerta Nunca imaginé Nunca imaginé Por azar o por ventura La pasión que me adormenta Sin saber Que siempre te he querido Y nunca me di cuenta Nunca, nunca, nunca Me dijiste vida mía Me dijiste vida mía Lo que piensas Amor prohibido Quiero contigo Si siempre he perdido Si siempre he perdido Yo creo que merezco Tenerte conmigo Amor prohibido Siempre he perdido Siempre he perdido Si tú me lo brindas Lo juro mi vida Me quedo contigo Amor prohibido Amor prohibido Quiero contigo Si siempre he perdido Si siempre he perdido Si siempre he perdido Yo creo que merezco Tenerte conmigo Amor prohibido Siempre he querido Si tú me lo brindas Lo juro mi vida Me quedo contigo Me quedo contigo Todo mi amor 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 Gracias.